Estamos haciendo un trabajo en equipo, un grupo muy bueno, tuvimos 2 o 3 oportunidades en el segundo tiempo, que podríamos haber hecho un placar más elástico. Hay que trabajar, reconocer los errores y seguir con el mismo deseo, porque sabemos que estamos jugando bien, que nos falta el puntazo final y estar más atentos en la parte de atrás. El equipo salió convencido al campo de que lo íbamos a ganar, gracias a Dios se me dio la oportunidad de sellar la victoria y nada, contentos. En un par de desconcentraciones que nos está pasando, ellos dieron la oportunidad, le dimos la oportunidad de que nos pudieran convertir y ganar el partido. Tuvimos un equipo serio, aplacado en sus líneas, que supo aprovechar las opciones que tuvo y supo mantener un gran resultado. Un poco triste porque igual sostuvo el balón, se generaron varias opciones, no pudimos concretar y por errores que cometimos nos cobraron. Muy maravilloso, siempre nos ayudando, apoyando y los 3 puntos son bastante importantes, es clásico, es clásico. Contentos por obtener la victoria, yo creo que esos resultados los da el trabajo y gracias a Dios se nos dieron los 3 puntos.